a ahora pero pero ves lo he movido y me duermo se despierte a ver coño se ha tirado un cuesco me ha matado un cuesco muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy traemos una entrega nueva de un juego llamado inculinati y porque este nombre porque creo que esto de ink tiene que ver con tinta y tendremos como ejércitos de papel y luchando por nosotros digamos en batallas por turnos por tanto veamos que es esta propuesta tan interesante y por aquí vas a aprender una aventura aunque no has terminado tus clases en la academia la aventura no es moco de pavo al principio tendrás el examen de graduación de la academia inculinati esperándote mejor que termines tus lecciones antes de embarcarte a hacer el tutorial no me imagino ala adelante y engage los conceptos básicos vale de acuerdo este seré yo gofree introducción las autoridades inculinati luchan en los márgenes de los manuscritos medievales en esta batalla bestial tu esquiva inculinati se encargará de dibujar a tu ejército y qué ocurre durante las batallas de los inculinati usa tinta vital para dibujar bestias ahora dales órdenes a tus bestias para atacar los enemigos mejorar las bestias aliadas y conseguir más tinta vital y que se cae pp pero qué es lo que pasa y por qué le empuja y son autorretratos de las autoridades inculinati y los manuscritos en realidad son mucho más grandes que su representación en papel vas a flipar cuando los veas las manos ahora dibuja bestias en los campos cercanos a tu escribo inculinati los escudos indican donde puedes dibujarlos aparte las zonas verdes delimitan donde puedes ejecutar una acción las moradas delimitan donde no se puede ejecutar una acción ah vale creo decir con el escudo donde está en verde lo puede dibujar y que ataque por ejemplo pero si lo aleja ya no puede nada más que aparecer y ya está aparte su coste vendrá el icono de la gota al lado de su retrato a ver pues aquí vamos a dibujar el perrillo y ponerlo aquí me cuesta 5 de tinta eh pero mira la mano tío que guapo y pierdo yo vida o qué es lo que pasa eh las bestias recién dibujadas sufren mareo así que tienen que echarse una siesta por lo que no podrán actuar en este capítulo pero eh ah no cuando todas las bestias y tu escribo inculinati se echan una siesta comienza un nuevo capítulo ah dormir para otro capítulo no a ver pues entonces la siesta y por tanto dormimos pero ojo que salen bichos eh egidius 11 11 de vida capítulo 2 eh y se despiertan ala perrillo ataca eh eh bicho bicho se me calma se me calma eh me ha quitado vida ahí pupa nene como mover mover a la bestia en todo el campo verde distancia al andar no hará que termine el turno y podrá ejecutar una acción si ha movido una bestia no podrá cambiar a otra ah muevo una no puedo mover otra entonces y la muevo a un campo amarillo distancia al correr o ejecutar una acción sin haberla movido se echará una siesta y acabará el turno y digamos en verde podramos hacer alguna acción tras moverse aparte a dormir pues acaba el turno vale al posar el ratón sobre cualquier bestia para ver su alcance de acción y distancia y movimiento ah o sea llega hasta aquí imagino que ellos harán igual con lo cual si se mueven no podrán o sea si llegan más para acá agotan el turno pues esto es atacarte ¿no? podré pegarte al confirmar el objetivo verás una flecha que se mueve y se para dentro de la zona de ataque y tu bestia infligirá el daño que hayas sacado y se para en la calavera la bestia enemiga morirá unos pocos segundos para pararla y si acaba el tiempo se para automáticamente a ver ¿ahora hay de darle o qué? ahí placa y es una mancha de tinta tío es sangre de tinta eh se me calma se me calma se me calma una onda ataca a distancia eh me están pegando a mí ahora que dibujan más bichos tío dibujo otro perrillo dibujo otro perrillo ay que nos defiendan los perretes bueno y ya ahora que hay que pasar el turno porque no creo que pueda dibujar otro ¿no? no tengo espacio este está durmiendo bueno hay que dormir ¿de acuerdo? pero siendo solo dos creo que ganaremos digo yo capítulo 3 o sea cada turno es un capítulo a la bicho ataca ataca a distancia al hijo puta eh que pegan a 3 pero que me estás container además de llamar a las bestias te escribe en culinati tiene una arma secreta las acciones manuales y puede ejecutar tantas acciones como le sea posible durante su turno a ver selecciona tu escriba elige aplastar y un objetivo al que atacar estando fuera del alcance del escriba acerca lo primero con otra acción manual para elegir otra bestia posate sobre una y seleccionala recuerda eso lo puedes hacer si no has ejecutado una acción a ver entonces vale 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 entonces te selecciona a ti ahora con la manecita ¿no? y con una bestia lo puedo hacer de inmediato pero esto es otra cosa ¿no? alcance de acción esto creo que es que si estás cerca le puedes atacar y significa que la bestia está a tu alcance pues no puedes ejecutar la acción no puedes empujar a una bestia que reza da igual que esté dentro de tu alcance ah rezando no puedo atacarle bueno vamos a ver era esto ¿no? ¿eh? para su casa algunas acciones manuales tienen tiempo de recarga esto significa que cuando las uses no podrás usarla durante un número determinado de capítulos el cooldown el número de la luz de arena te muestra cuántos capítulos te quedan antes de poder volver a usarla y me toca echar una siesta seguro que puedes con tus enemigos confío en ti de acuerdo hombre claro dos contra uno claro que podemos con este aparte creo que este puede ir dibujando gente creo que indefinidamente y no puedo cambiar la unidad o sea que si hago esto no puedo mover a nadie pues a dormir otro capítulo el perrillo ¿por qué se mueve? no puede atacar ¿no? ah ¿puedo acercarme? ah pues si puedo hacer cosillas al estar cerca un enemigo elija atacar señala al enemigo y confirma las espadas solo atacan los campos adyacentes si tu objetivo no está en un campo adyacente mueve tu bestia de nuevo para atacar o sea tienes que acercarte y luego pegarle a ver hombre va lento pero creo que después del tutorial irá más rápido y se ha quedado con uno tío el perrillo porque se acerque porque no puedo ¿me puedo poner aquí? ah ¿puedo ponerme aquí? vale vale pues ya remata y la calavera está muertísimo porque esto hace un mínimo de uno con lo cual lo mata así o así y para su casa los perretes y por eso no hay ninguna mayor autoridad que yo enhorabuena lo has conseguido más o menos te he ganado limpiamente mamón siguiente elección pero que chulo tío ¿eh? ¿me están rodeando estos dos? eligen te moverte a la izquierda o a la derecha la bestia elegida aliada o enemiga se moverá hacia el campo sin ocupar en la dirección deseada no hay gocos libres uff la unidad se caerá al abismo y se morirá ah o sea puedo empujarlos si se caen ya por aquí desaparecen del todo pues de acuerdo es una técnica mortífera empuja a las bestias a un campo sin ocupar ¿y de qué sirve? pues que se caen ¿no? exacto va hacia el vacío o al fuego purificador y las matas al instante y las puedo empujar con las bestias o con el escriba pero es una monja ¿no? empuja a objetos del campo de batalla para arruinar los planes de tu oponente y esto entonces bueno a ver pues entonces con esto puedo empujar entiendo ¿no? por tanto tiraríamos a este pon jajajajaja a ver puedo dejar un perrete creo que no me deja ¿no? insuficiente tinta vital y empujarte a ti también lo puedo empujar hazlo dos veces seguidas hasta luego bien me quedo solo y ya está oh que fácil tío perder ante ti ya es una victoria camarada siguiente lección hostia ¿esto qué es? vamos a subir un poquito el volumen de esto porque yo lo oigo muy bajito la monja ahí que está dibujando como yo ¿no? creo que esta monja va a ir contra mía me da mil en la nariz porque es una escriba como yo a la mata los turú ah que me ayuda entonces o son los dos contra mí ¿esto qué es? ¿el caballero soy yo? el caballero soy yo de acuerdo ah no lucha contra mí la mamona vale vale bienvenido futuro campeón de inculinati a ver dos autoridades de la tinta vital llamados inculinati y se batirán en duelo los márgenes del manuscrito examen de entrada jugarás como Goffi y te batirás en duelo contra Hildegard la reformista de la sagrada iglesia mmm y no puedo caminar y no puedo caminar sola le hace falta empujarla para que se mueva y para un duelo tengo que tirarla al vacío ¿no? exacto cuando muere él digamos sus tropas también mueren bajar su salvo a cero o arrujarlo al vacío o que quede reducido a cenizas por el fuego del apocalipsis aquí la tinta vital no la pierdas de vista para hacer monigotes ¿no? bien pues hacer perretes aunque espérate este tiene un arco ataca a distancia pues quizá vamos a hacer primero este que ataca a distancia ¿no? o el perrillo que ataca con la espada vamos a hacer quizá el perrillo a ver los ataques con espada infligen el mayor daño pero su alcance se limita a los campos adyacentes los ataques de lanza pueden alcanzar hasta dos campos de distancia y tienen el mayor alcance cuerpo a cuerpo aparte los ataques con arco pueden alcanzar hasta seis campos de distancia pero no los adyacentes las bestias arqueras tienen la salud más baja de todas o sea esto atacan a distancia llegan muy lejos pero digamos como les den un toquecito para su casa y la lanza llega bastante lejos pues entonces casi mejor la lanza ¿no? ¿o qué? pulsa el botón asignado y accede a las instrucciones a través de la batalla a ver ¿puedo ir para atrás? no ya no puedo ir para atrás he de hacer el perrillo entonces siguiente pues quizá la lanza en todo caso que entonces digamos golpeamos lejos haz la lanza ahí pintamos al perrillo ahora creo que está en la siesta ¿no? y quizá vamos a pintar también uno con arco que es este y ya creo que ya no puedo dibujar a nadie más porque no tengo no tenemos aquí aunque bueno no pueden hacer nada no pueden en el primer turn no pueden hacer nada vamos a dormir y ya está uy cero de tinta o sea yo no puedo pintar más perretes hostia que tiene un arco también hostitú hosti 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 bueno quizá lo que vamos a hacer es poder coger tinta vital si te posas sobre un borrón y me da 3 gotas de tinta al final de cada capítulo porque la bestia calla en un borrón ahora mueve o empuja a tu bestia hacia el borrón ah esto es para coger tinta vale y me da la tinta cuando todas las bestias han terminado su turno y se echen una siesta no muevas a tu bestia hasta el final del capítulo lioso no sabes que hacer o sea si no sé si atacar a mi enemigo reza o échate una siesta hombre yo entiendo que me he de quedar aquí para coger esto y tú vente para acá no 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 te muevas de ahí eh no puedo mover a este o sea si muevo a este creo que a este no lo puedo mover ¿no? vamos a pasar el turno ay ay que se acerca me va a disparar creo que a distancia el bicho este ay me están disparando a mi no puede empujar se jode pues ve avanzando tú aunque espérate llego ya ¿no? ah mira llego si me acerco más lago más pupa creo que no ¿no? vamos a disparar pues esto va más rápido esto va echando hostias no como al principio eh toma hemos hecho tres ahí muy bien el perro a dormir y ahora se pondrá dibujado que es lo que hace pues ya creo que pasar el turno bueno no no puedo dibujar a nadie más tengo tengo tinta cero vamos a dormir echamos aquí un descansigarrillo a ver tiene seis de tinta con lo cual hará otro muñegote de aquí a poco esta tía casi con seguridad atacar de nuevo me quiere atacar a mi me parece ¿no? imagino que si esto llega a cero muero ahora cambiante tus bestias activas con las teclas que les hayas asignado si estás jugando con ratón hace clic en la bestia que quieras usar no puedas cambiar de bestia hasta mover o ejecutar una acción importante si uso una la otra no puedo utilizarla de acuerdo hombre pues esta la puede atacar ¿no? vamos a darle una pinchadilla a este bicho una pinchadilla ¿no? a ver esto va echando hostias eh te mato para tu puta casa te va y te acuesta fíjate como te acuesta otro borrón ¿puedo coger la tinta? me ha estado ¡ay! otro conejo pero ya no tiene tinta salvo que coja de un borrón ya no tiene tinta pues vente quizá por aquí ahora si cogemos la tinta ¿no? vamos a dibujar el de la espada esta tía está muertísima tío está muertísima ya ya vamos a pasar el turno a ver ahí ah tenemos siete perfecto hemos cogido la tintilla hombre está hasta delante y no digamos temería si tuviésemos digamos alguien que atacase digamos eh ataque físico pero es arco contra arco con lo cual da un poco igual esto es un fuego o sea si la empujo aquí se desacuesta ¿eh? siguen atacando a mí 26 de vida que me queda es el principio del fin de la batalla al principio es el campo que se ha afectado por el apocalipsis en el próximo capítulo y lo que esté en ese campo hasta tu escribir en kuniatis se quemará o sea esto que es que va por tiempo si tu escribir en kuniatis está en un campo que se verá afectado por el fuego apocalíptico haz que salga de ahí aunque siempre puedes ganar a tu oponente empujando a su escribir en kuniatis al fuego aparte gánale si lo empujas digamos con ataques ¿no? haciendo que se caiga del campo de batalla o dejando que arda en el fuego apocalíptico hombre creo que esto es creo que algo de tiempo ¿no? y esto creo que si no acabo rápido esto va a ir yendo para acá para acá para acá por tanto a ver si muevo a este creo que los bichos no los podré mover ¿no? esto es empujarme a mi mismo ¿no? esto creo que es empujarme a mi ¿no? ¿o qué? ah no es esto creo que esto empuja al perro y esto me empuja a mi vale le damos un poquillo del fuego ahora puedo mover los perretes ah si me muevo yo ya no puedo hacer más bueno pues entonces a otra unidad a un arquero así somos muchos más esta tía está muerta ya somos cuatro y vamos a dormir este puede moverse ah puede la pinchadilla hay tres bueno mejor tres que cero y ya a ver pero me decían que si utilizaba un bestia no podía hacer no podía hacer más acciones vamos a dispararla a esta al conejo este no puedo dispararle esto que es descarga de flechas los ataques de área de efecto especiales evitan atacar a varios enemigos a la vez o sea no hago daño adicional pues puedo atacar a dos a la vez puedo atacar a esta pero tiene 10 de vida lo dejo a cero pues acuesta ay por precipitarme le iba casi 4 7 de vida está bastante muerta y vamos a mira este no se puede mover porque bueno ah mira pues si 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 me estoy acercando pues ya creo que fin del turno tiene 3 de tinta la tía esta vamos a echarnos aquí un descanso y garrillo creo ahí la tía esta el fuego se está acercando a ella yo me he alejado bien 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 pero he entendido yo que si movía una bestia no podía utilizar otras esto que está haciendo me ha quitado precisión ay 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 el pobre perrillo activa o desactiva las pistas con el icono que está en la parte superior de la pantalla usa las pistas ah aquí vale a ver esto ah bueno vamos a dejarlas activas el perrillo está como está tontolinado si las dejamos puestas siguiente a ver pues una pincheilla bueno vamos a acercarnos bueno aquí gasto el turno aquí no pero no puedo ponerme encima de este animal aquí gastaríamos el turno pues vente para acá dispara vamos a ir disparando quizá esta a ver ahora te come el 4 ya te caen más que 3 de vida este perrillo está dormido que se está acercando ah porque se aleja del fuego la podríamos empujar ah mira parece que si se puede plegaria la bestia ejecutó el ataque más poderoso si reza no se puede empujar hasta el siguiente turno así que no se la puede arrojar al vacío ah o sea que si reza no puedes empujarla para que se caiga pero no quería rezar lo he hecho sin querer creo a ver quería empujar a esta tía me había impresión de que también se pone a rezar no quería hacer eso pero bueno y este quizá se va a alejar sí porque el fuego se ve que está avanzando va a avanzar otra casilla vale y ya 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 están todos aquí atontolinados pasamos el turno es que me ha parecido que la podía empujar ay el fuego que se acerca el fuego que se está acercando señores el conejo creo que me quiere disparar pero tengo más vida que o sea no me van a poder matar aparte esto es el tutorial muy tonto tengo que ser muy paquete para que me maten a ver pues esta si la empujo ya al fuego creo que se acuesta y de hecho no se puede empujar a ver por qué se duerme bueno pues entonces mira el perrillo este flechilla y ya está muerta creo ala y para tu casa acuéstate ir a empujar antes me ha parecido que con un perro podía empujarla pero no lo he conseguido está aplostado como un bebé ahí tendría que haberlo visto venir ha llegado el momento de mi penitencia siguiente lección pero que divertido es el juego tío muy divertido impresionante y ya la aventura me espera graduación pero esto sigue curso para principiantes lecciones avanzadas a ver hombre entendió que podía hacer yo la ah pero esto ya parece que es una aventura esto parece que no es no es un tutorial o si pero si es un tutorial vamos a ver en qué consiste esto vamos a ver el conejo y la idin culinati hostia un toro capítulo 1 me llamo gildegal la sagrada sanadora durante mi elección repasaremos los conceptos de las fauces infernales y el empujar al final de cada capítulo las fauces devorarán a cualquier bestia o objeto que se encuentre en su campo se lo comen las fauces ves a este bonacho durmiente empújale para ganar buena suerte y que la fe te guíe hasta la victoria pues entonces no sé no sería con esto me tendré que acercar ¿no? quiero empujar ala para tu casa está dormido tío no se puede empujar lo ha empujado ya pues a dormirte y se lo come bueno oh que difícil esto no puede ser siguiente lección estos son tutoriales al principio parecía una especie de mapa procedimental capítulo 1 culito culito provoca que los enemigos se echen una siesta le senta una jaqueca y se reduzca la precisión de sus ataques esto es para dormirlos para que se duerman ¿no? para que sea efectivo el enemigo tiene que mirar directamente a ese culito ah o sea pillarlo de espaldas el bonacho enemigo ya está en las fauces infernales obligale a que se eche una siesta para que las fauces se acaben con él antes de que ataque vale pues entonces entiendo que he de venir para acá ahora culito culito ¿no? ¿dónde está? no puedo no puedo yo he entendido que tenía que estar a ver ¿me puedo girar? gírate aquí ya me duermo no yo he entendido que tenía que ponerme a su espalda esto es empujarlo no o me va a atacar pero ¿y esto por qué no? a ver ¿dónde puedo ver lo de culito culito? jaqueca no es que no sale aquí no sale aquí obliga a un enemigo a echarse una siesta el bobo caja jaqueca y produce su precisión no puedo hacerlo puedo pincharle pero no porque esto no me deja porque esto no me deja puedo empujarlo y ya está pero es que me va a golpear tengo 5 de vida yo he entendido que era que tenía que estar a sus espaldas pero es que está mirando para acá ¿cómo hago para que mire para acá? no no puedo pues me van a matar no puedo hacer más nada es que no puedo pincharle pero es cuando me pegue y tiene 15 de vida así que es que aunque me mueva va a dar igual vamos a ponernos aquí ah ahora pero pero ¿ves? lo he movido y me duermo se despierte a ver coño se ha tirado un cuesco me ha matado un cuesco reiniciar pero porque no me he podido poner detrás de él vale ya creo que sé como es porque fíjate que ahora esto si te lo marca así que ahora no pero ¿pero qué estás haciendo? ¿has quedado ahí? ah pero ya está ah fíjate ya está bien magnífico enhorabuena a ver ahora hijo mío capítulo 1 ahora aprenderemos empujar y culito culito usa las técnicas que has aprendido en las lecciones anteriores para ganar ahora cambia entre tus bestias activas con las teclas que les hayas asignado si estás jugando con ratón puede hacer clic en la bestia que quieras usar no puede cambiar de bestia de mover o ejecutar una acción a ver pues tenemos a 2 por tanto no le puedo hacer esto pero si puedo pincharlo con esto pero si puedo hacer esto vale se ha quedado dormido sin embargo no puedo empujarlo no lo puedo empujar le puedo pegar una pinchadilla aquí está 6 placa entiendo que se ha quedado dormido ¿no? y pasamos el turno capítulo 2 se ha pasado el turno solo bien está despertado está mareado no te diré el cuejo me lo tiró y me voy para mi casa tío o sea este hay que empujarlo aquí es que si vengo aquí aparte si me quedo aquí muero o sea estoy muerto ya estoy muerto ya ya lo miro estoy muerto porque ahora cuando se levante viene para mi y me canea tío hombre quizá voy a pasar el turno a ver si él viene hacia mi y gasta el turno acercándose pero creo que me va me va a canear baja el daño y la precisión a ver se despierta ¿no? capítulo 3 ahí lo que voy a hacer es empujarlo de alguna manera pero ¿cuánto alcance tiene su cueco la vida? vamos a intentarlo aquí lo que hacer es el culito culito de nuevo empujar y culito creo que tienes que hacer las dos cosas es que no bueno claro me tendré que acercar para empujarlo ¿no? espérate empujamos aquí exacto vale vale ya está ya está ya está ahora este culito culito ay que se va me ha empujado pero pero si no me estaba tocando a mí no era mi turno ya estoy muerto pero esto que es tío porque él ha actuado a la par que yo que ya estoy muerto porque en cuanto se va a tirar un cueco me voy para mi casa tío ya estoy muerto ya la pincha ahí ya aunque la haga siete es que da igual porque a veces se tira un cuecazo y me voy para mi casa eh claro pero tío madre mía vamos a ver es culpa de tu orgullo no reiniciar esto me lo tengo yo que pasar es que lo único que puedo hacer es empujarlo aunque no puede cambiar de bestia de mover ejecutar una acción es que es esto seguro es esto pero es que va a pasar lo de antes otra vez es que no puedo cambiar ahora ahí es que esta nada más que puede pincharlo que no puede empujarlo bueno si me acerco pero es que aún así me hace falta hacerle el culito culito tiene que ser esto pero es que va a volver a pasar lo de antes eh mira que culete tengo bien es que se mueve de ahí tenía que darse ahí a tontolinado y que esto se lo coma ahora porque antes no funcionó pero si creo que hice lo mismo jamás me vencerás yo creo que hice lo mismo pero bueno me habría equivocado de tecla o yo que sé un perrillo a ver los conejos siempre rezan al final del turno rezarle a su toco un nivel de halo y cada nivel le aumenta el daño que infringe y la precisión en un punto una bestia puede obtener hasta un máximo de tres niveles de halo pero siempre rezan al final del turno ha intentado vivir al primer capítulo de la batalla para obtener la ventaja de ser pío esto es para ti duérmete hijo mío con mi culazo ahí sube la precisión y el daño ah lo que hace que también él gana precisión y daño pues vente para acá para llegar hasta el turno acercándose ya creo en el turno siguiente le podríamos atacar o me queda un turno más ¿no? ¿y dónde veo yo el daño que tengo? aquí lo pone 5-7 ya podríamos entonces matarlo ¿no? pero claro es 5-7 con lo cual no tengo a lo mejor no me lo cargo creo que ya podríamos intentar atacarlo a ver si hacemos el 7 pero tiene que ser un 7 sí o sí vamos aquí vamos a atacar sí ah me lo cargo ya me lo cargo vale siguiente lección veamos capítulo 1 recuerda que de Zara que no puedan empujar a tu bestia no lo olvides porque pueden tirar a bestias normales que estén en el borde en este caso no tienes que preocuparte que te empujen tras usar cualquier acción el conejo regresará al suelo evitará que le empujen bien pues este que es atacar aquí voy a hacer otra cosa empujarlo pero tiene aquí si lo empujo y este si empujo a este este se cae sí ¿no? sí exacto ala para tu casa perrillo te ha costado y no puede empujarme ¿no? ahí y rezando no puede empujarme con lo cual lo que hace es que me pega de acuerdo rezando no pueden empujarme capítulo 2 ahora le empujo yo a él y para su casa atacándolos por la espalda le hacen más daño o sea como flanquear pero para ah aquí no se cae parece esto parece que no no lo no lo no lo tiro parece ¿no? o si se cae no se cae ¿no? dice que lo puedo atacar por la espalda atácale y para tu casa perrillo ala bueno hostia un gato arzobispo es una bestia consagrada atacarle hará que el atacante se convierta en hereje las unidades consagradas infligen más daño contra los herejes gana esta batalla con esta información en mente perdón bueno él tiene 15 y yo tengo 12 se llama rollo bien ¿esto qué es? patas sagradas se otorga un halo doble a una bestia enemiga ah yo soy el gato yo soy pensaba que era al revés coño herejía los obispos no lo olvidarán él también tiene aquí como un halo tío es un hereje capítulo 2 pues esto ¿qué es? y herejía el doble de daño lo reciben ¿no? de las bestias consagradas los herejes tienen un halo oscuro y coloca un halo de luz en una bestia elimina la herejía miau 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 cura 5 puntos de salud miau 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 pues palabra de poder sería bueno atacarle quizá ¿no? pero ¿con qué le ataco? porque esto parece que cura ¿no? esto a esto pega esto te pega pues me lo puedo cargar ahí ¿para qué hace otra cosa? ahora ya está una acción una muerte eficacia absoluta golpe de gracia aunque no he entendido muy bien lo del halo no lo he entendido muy bien el gatillo que soy yo otra vez ¿no? escoger a qué bestia debo atacar primero pues 5-9 hombre yo creo que estando aquí este quizá con el arco me puede llegar hasta a mí tengo 6 de vida pues patas sagradas esto atacar yo creo que voy a atacar a este no me deja nomás que puedo atacar me ha dicho que puedo elegir a quien ataco se están echando una siesta yo he entendido que voy a atacarle ya curar 5 me puede también curar me curo primero no puedo creo que no me voy a curar a ver me estoy ronroneando tío ahora esto se despierta a ver lo que hacen hay que se despiertan ya saca desde ahí el hijo de puta herejía los obispos no lo olvidarán ah este no hace nada bien pues ahora aumenta el nivel del halo en 2 es que no puedo atacar no puedo ah ahora si puedo ¿puedo bajar? a ver pero no entiendo vente aquí y esto atacar vale podemos atacar a este pero es que aunque lo pueda atacar ahí raca ya dormí ay mamón claro ponerme aquí debajo me ataca a él pues puede que ya esté muerto bueno si ataca a él el otro no puede hacer nada capítulo 3 puedo curar tengo 4 de vida creo que este aún así de un disparo no me mata pues vamos a pegarte ya estás muerto rlaca le pego desde el techo como los vecinos que dicen está haciendo mucho ruido mamón creo que no me mata me hace 2 perfecto y si me curo eh ha ganado tinta si le pego me lo cargo a ver vamos a ver cuánto daño puedo hacer hace de 1 a 5 tiene 5 o curarme antiherejes ah es un hereje porque tiene la aureola ¿no? exacto hace daño doble pon vale vale jaja todo esto es culpa de tu orgullo un caracolillo capítulo 1 si el caracol devora a los enemigos que mueren al instante sin importar cuánta salud tuvieran ahora comienza por devorar a un enemigo que sea una amenaza para tu caracol ah pero ah que manejo al caracol pues hombre vamos a ir a por este que tiene 20 de vida ahora comételo se lo ha comido se llama Stevie ¿sabes? no te lo pierdas se llama Stevie SirCoin me ha quitado 4 ahora que me lo como otra vez ¿no? o como capítulo 2 la tinta ah ahora no puedo tendré que acercar bueno lo puedo empujar y sacarlo de aquí aún no me lo como ya está aunque lo podría creo que si lo empujo también se cae ala ahí y para su casa pero que complicado esto no hay pringy que te supere en toda la historia pringy de las manchas de tinta ¿no? la pringue de la tinta ¿no? o el caracol ¿a quién manejo yo? el caracol ahora potaje pequeño provoca una pequeña explosión al destruirse inflige 5 puntos de daño en el alcance de 3 campos cuando un caracol devora elementos explosivos o bestias flatulentas se necesitará un eructo de fuego que afectará a los 2 campos que tenga frente a sí inflige 5 puntos de daño intenta ganar esta batalla con los eructos al devorar algo explosivo vale ya le estoy dando ¿no? le estoy dando ¿sí? tiene que estar como a distancia de 2 ¿no? ¡ayin! 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 bueno esto no es un combate es para que aprendas que pasa cuando te come algo digamos explosivo o al comérselo con el caracol explota esto es más complicado creo yo tiene pinta de más complicado a ver uy pues hay 3 aquí de acuerdo hombre dice que afecta a 2 campos con lo cual ir a primero a por este de acuerdo porque afecta a 2 y los mata ala perrillo se ha muerto vale este se está acercando se pone a dormir ahora habrá que ver mmm me alcance cuánto es llego hasta aquí pero he de hacer lo mismo he de hacer que bueno puedo comer ¿no? ya está ¿para qué? digo puedo pasar el turno y luego la siguiente me meto detrás de la olla pero no lo siento ni un poquito siguiente lección oh un cáliz estamos en una misa o algo así que a nivel de halo aumenta el daño la precisión de una bestia en un punto una bestia puedo obtener hasta 3 niveles de halo el altar lo otorga a nivel de halo al pasar por él intenta la batalla usando el altar ajá bueno pues debe pasar por aquí obviamente aunque podíamos hacerle culito culito a ver pasamos por él ahí ah pues ya está y con esto se duerme la siguiente la ataco el perro se duerme y yo también a veces veo que baja y luego sube el daño y la precisión no entiendo bien qué es lo que pasa ahí y ahora creo que lo puedo matar porque pasa por el altar ah bueno que me ataca wow joder bueno no hay problema reiniciar y de qué pasar por el altar pues como no sea espérate a ver pasa retrocede creo que puede que ah me han vuelto a dar dale con esto que ahora creo que no me va a matar porque estoy bastante lejos aparte pasar dos veces te lo va aumentando dos veces eso yo no lo sabía ahora creo que estará el turno acercándose creo ¿no? ah se aleja el mamón pero yo puedo llegar hasta ti otra vez me dan eso vale ya está y muere porque hago un daño debes de saber cuánto 11 para tu puta casa magnífico anda otra vez has perdido siguiente lección aunque todo esto es un tutorial muy largo capítulo 1 pasar por el altar lo toca más niveles déalo a tu unidad eso odio al principio cojones pasa por el altar dos veces para matar enemigos con un solo ataque pues lo que hemos hecho antes ¿no? y ya está y ya me lo cargo claro pon a tu casa hombre el tutorial es bueno verlo entero porque te están explicando cosas entonces si esto me lo salto no sé que lo del altar que es lo que hace ahora acaba con todas las bestias enemigas usa las técnicas de acciones que he aprendido en las otras lecciones cuando un ejército reúna 12 más gotas de tinta vital las bestias recuperarán 5 puntos de salud y una obtendrá 3 niveles de halo al final del capítulo hemos de reunir tinta vital para eso hemos de pararnos encima aquí ya tengo nubes curativas que recuperan por completo la salud de quien esté en el mismo campo al final del capítulo a la derecha tiene nubes de inspiración divina que otorgan dos niveles de halo a la bestia que esté en el mismo campo al final del capítulo esto ocurre y esto da halo de acuerdo bueno pues quizá vamos a hacer que uno de estos pase por aquí para que suba su ataque y vente para acá y aquí te vas a dormir bueno de hecho al pasar otra vez me da más ataque y al resto no puedo moverlo moverlo a uno y ya moverá el resto imagino que si ellos pasan por aquí también va subiendo su ataque imagino esto es para es que el halo lo convierto en hereje ¿no? culito culito podemos podemos venir hasta aquí y atacarle ¿no? aunque no sé bueno tengo bastante vida me deja moverme ah aquí ah vale aquí no puedo pararme bueno pues entonces bueno la danza está durmiendo es que esto lo que me pone es un halo el halo lo que servía era para que el otro ataque más fuerte o me pueden hacer más daño a mí es que esto es gastar el o sea esto pero luego me toca aquí y luego me ataca el otro tiene 10 vale creo que me voy a quedar aquí tú vas a poner quizá el halo ¿de acuerdo? gloria in excelsis deo vale ataco más fuerte bien bien el perrillo con la lanza están cogiendo la tinta y ya no puedo hacer más nada pues culito culito quizá para para ti te quedas que te cico ahí aparte pierde precisión y daño pilla hackeca el hijo de puta bien cogemos tinta aunque ellos también creo que han cogido ahora el perrete no pases por aquí que eres más fuerte ¿no? ha pasado pilla más fuerza va a atacar ahí me ha quitado 8 me ha dejado tieso bien pues ahora voy a pegarte es que si vengo aquí el otro me va a atacar voy a atacarte desde aquí aunque me va a matar ya pero bueno da igual ay casi me he precipitado por darle demasiado rápido me lo hubiese hecho hasta 7 me lo hubiese cargado tío este se aleja está cogiendo más tinta el gatito pues ah podemos curarlo ¿no? con esto esto cura es que no se la última me va a pegar ha curado 5 a ver si no lo mata tío el gato puede curar curar aliados y este pues vente para acá aunque bueno si que ataque un poquito más y me voy a quedar aquí si aquí me voy a quedar para coger la tinta ah oye le puedo atacar pero estoy atacando aquí en vez de aquí ¿no? ¿por qué me pone que esto que me acerco y ataco ¿no? a ver la bestia es un hereje alguien ha atacado a una bestia consagrada a un obispo quizás y ahora tiene un halo negro sobre la cabeza ahora esa bestia recibirá el doble daño de los enemigos consagrados así que evita a los curas obispos bueno a la iglesia en general y será hereje hasta que consiga un halo rezando o de otra forma o sea ahora esto si me hacen pupa me hacen el doble de daño o sea me recibo más daño en general o sea este va a morir porque le van a pegar una hostia lo van a dejar fino tanto este como este creo que le van a pegar ah van a por el gato no lo ha empujado hijo puto no me lo esperaba la empuja pues yo también puedo hacer lo mismo ¿no? pero esto no se cae ¿no? o si se cae una pinchadilla empújalo no se ha caído del todo ahora si el otro no, no, no quieto, quieto bueno como estaba rezando vale no lo ha podido ya se la ha quitado la ano pues entra hasta aquí vamos a empujarlo tío y para su casa lo que tú me has hecho también te lo hago yo hijo de puta pero que divertido oh oh va a pasar por aquí a pillar más daño va a pasar por el altar halo uy uy cuánto daño ay 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 va a pasar por aquí pues puede que nos gane porque ahora va a atacar casi seguro y vamos más oh coño no ha dado los dos hostia bueno bueno no importa que divertido incluso el tutorial es muy divertido capítulo uno bien acordarse también de que esto nos cure y estas cositas ¿de acuerdo? bueno pues tú vas a pasar por aquí yo no me esperaba que me fueran a no me lo esperaba que me fueran a a empujar tío es que a veces no entiendo que pone que cuando usas una bestia ya acaba el turno y luego otras veces como ahora puedo hacer cositas esto va a ser quizá para ti para ti y gloria in excelsis deo bien se acercan bueno van cogiendo tinta y este mira ah bueno pero aquí acabo el turno puedo pararlo para que no se acerque al altar a la toma culazo mamón y ya está ahora este quizá que pase por aquí y le pegue si creo que si vamos a hacerlo así está parado ahí es que quieren coger la tinta me ha pegado me ha quitado cinco aunque esto me curaría a ver pues cura este aunque esto me cura supuestamente al completo pone quizá a lo mejor nada más que este no llego y si me acerco espérate coja el gato ahora si no ah pero esto es atacar esto es atacar esto ponle el halo si entiendo que ahora esto patas sagradas si tiene digamos un cooldown se aleja gana precisión bien una pinchadilla a la pinchadilla hijo de puta ha quedado con tres ah y aquí gasto el turno pero quizá aún así para que el otro me ataque y ya está o que me atacan estos dos o que bueno que este sea el cebo para que le ataquen y luego yo me encargo de ellos quizá porque este ya está casi muerto yo creo que sí o no pasar el turno ya está vamos a pasar el turno cogen tinta yo no estoy cogiendo nada de tinta ah se curan cuando pillan la tinta hostia atacará no ahí me ha quitado seis bien pues ahora una pinchadilla quizá para ti espérate no espérate si ponte aquí a ver pinchadilla nos vamos quitando gente en medio uno para su casa vale ahora este se mueve creo que me va a matar bueno venganza por mis compatriotas bueno pues tú vale esto es atacarte pero es que luego es que me va a atacar este otra vez no creo que me mate de una hostia sinceramente de una hostia no creo que me mate yo creo que no ahí luego cuando aunque él no me mate luego yo como tengo más fuerza le puedo pegar y ahora esto te va a pegar pero aquí lo que pasa es que estoy atacando como esto coño que va echando hostia es que estoy atacando al altar realmente o sea con esto ahora ha sido un hereje es que no lo ataco a él ataco al altar capítulo 4 no creo que ahora de una hostia se lo cargue no lo creo vale 8 contaba con eso pues ahora esto hace daño no bro me quiero acercar espérate tú vas a si vas a atacar ya ahí hacemos 9 pum den un halo y tú ya te lo cargas no pero me voy a acercar espérate es que parece que esto me impide atacarle lo que voy a hacer quizá es curar pero no puedo acércate a ver si pudiésemos curarlo llegamos a ver si con esto aguanta la hostia aunque puede que lo maten pero bueno fuego apocalíptico ay que se acerca esto puede que nos mate o empujarlo al fuego pero vamos a matarlo antes ataca hostia me ha quitado 8 tío lo bueno es que creo que me lo cargo yo ahora si ya muere me lo cargo si ya está a tu casa tío pon venganza mata a un enemigo que haya matado a una bestia liada venganza le dijo el ganso a la ganza aquí chistes malos para perder suscriptores capítulo 1 introducción a las acciones manuales a todo esto estamos grabando estamos grabando te voy a enseñar una de mis acciones manuales especiales comencemos con la bendición superior o toque a tres niveles de halo a una bestia usa la bendición superior para ganar la batalla ahora cambia entre tus bestias activas con las teclas que les ha desagignado esto es lo de antes vale pues estaría por moverme un poquito dejarme un poco del fuego que lo tenemos al lado esto es para ti placa ¿y esta la puedo yo mover? ¿este soy yo? si, este soy yo hostia pues estoy al lado del fuego ahora dale el halo y gloria in excelsis deo y mover bueno a ver ¿me puedo mover aquí? ¿no puedo moverme? no esto me caigo y esto también parece que si avanzo me muero entonces no puedo hacer otra cosa esto voy a dibujar aquí gente pero están todos en negro no puedo hacer nada más pasamos el turno ah pero esto me mata me mata esto no me tendría haber movido pero si había estaba el fuego aquí vale me he dado cuenta después de que había esto tío de que estaba esto aquí vale vale no importa reiniciar pero había un fuego ¿cómo lo traspaso? a ver es que salvo que me lo mate pero es que no espérate ponle el halo a ver si ahora como pego tanto a lo mejor de una hostia me lo cargo y esto que es que lo acerco bueno otra vez voy a morir ah ahora era con esto ya está pon es que no debe de pasar el turno es matarlo al instante un caracol de los que se come cosas evita que el caracol sea un blasfemo usa la bendición superior con una bestia para que mate de un solo golpe al enemigo recuerda el caracol irá hacia tu escriba vale o sea en este turno va a ir para acá y me come creo porque creo que este me puede comer de un bocado bien pues entonces es evidente que hay que bendecir a este y ahora pues que pegue esto que es pero esto es empujarlo no aléjate aléjate de mi aléjate del caracol por si te quiere pegar no puedo moverme más no puedo hacer más nada no vale pues pasamos el turno a ver si es que esto me dio pillado vamos recupérate pasamos el turno ¿no? a este se va a comer creo que a este de un bocado creo yo que se lo va a comer no sé por qué esto va tan lento ah bueno que me come vale me come a mi casa que me te quita toda la vida tío el caracol te quita toda la vida tío a ver creo que no me deja hacer más nada y este digo ah creo que empujó a la bestia bueno se ha comido a este pero le había puesto el halo para que lo matara de una hostia bueno es que si me dice que le tengo que poner el halo ah a lo mejor con el gato no pero el gato no puede ponérsela el mismo me parece ¿no? a ver ah pues sí ah pues eso es lo que hay que hacer para la media me come y para mi casa vale vale ya sé ya sé lo que hay que hacer aquí ya sé lo que hay que hacer aquí es que el gato se pone el halo y luego ataque vale vale a ver que tico pero en serio no me vas a dejar utilizar nada ahora ah están echándose una siesta vale pues y ahora lo ala y aléjate hazlo que ahí y ya está y ahora pues coño pero es que queda por mil hijoputa como lo hice antes vamos a ver capítulo 1 ahora creo que he evitado que me maten joder joder que lo han joder jajaja 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 pero esto que es tío bueno vamos a ver si ahora el conejo se lo puede cargar jajaja 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 bueno, puedo venirme aquí aunque lo empuje culito, culito y empújalo vale este está rezando, con lo cual vale no me lo cargo, con lo cual hazlo para ti y ya ahora sí ah, no, tampoco no eso es la precisión y el daño coño, se lo comió ya, ya se acabó bueno, no, lo empujo pero no he hecho lo que me decía el tutorial no he ganado de la manera que me ha hecho el tutorial ah, bueno, siguiente lección me pedía que lo que lo que con el halo le atacara hostia, la monja está más acá que para allá, está muy mal ahí es un objeto alto que bloquea los ataques con lanza y flecha de mismo nivel no se puede empujar ni destruir recuerda, puedes empujar a tu escriba para atacar a las bestias que no están al alcance de las acciones manual usa la bendición superior en un conejo para que ataca al perro enemigo en este capítulo esto va a ser para ti no, le he hecho uno mierda ahora la monja muévelo aquí dale un halo a este y ya está monte por aquí y este ah, ya lo mata vale va a tu casa ah, soy la autoridad inculinati pero hasta aquí porque ya el vídeo creo que es bastante largo y no quiero que me dure tres horas por tanto aquí lo vamos a dejar y con este vídeo os han reído han aprendido algo han pasado el rato pues le pueden dar al vídeo me gusta también quieren apoyar este canal pues pueden suscribirse darle también al me gusta y con la suscripción recuerde siempre la campanita que ponga todas para que le avise de cada vídeo ¿de acuerdo? bueno pues no puedo no puedo no puedo y recuerden que nos vemos en los juegos